En el barrio del Vallado fue encontrado sin vida a John Morán, un niño de 9 años que vivía con su mamá y su hermana y hace unos años habían llegado a Cali por ser desplazados del municipio del Charco del departamento de Nariño. El menor fue encontrado por su hermana mayor en el tercer piso de la vivienda con una sudadera alrededor de su cuello amarrada a una reja. La tía de John, Ángela Mayor, narra las condiciones de cómo fallado el cuerpo del niño. Era un patio, pues, digámoslo así, y resulta que el niño se subió a jugar allá y cuando la mamá pues la mandó a la sobrinita a que el niño bajara a almorzar, pues resulta que la niña subió y el niño estaba ahorcado con una de las sudaderas de él que estaba colgada porque había una ropa colgada ya. Nosotros nos costerna mucho porque el niño no tenía causas para ahorcarse, incluso estaba muy contento porque iban a hacer un pastel de un cumpleaños de una hijita de él y usted sabe que eso motiva mucho a los niños, entonces él estaba muy contentico. Cuando la niña subió, ya la mamá subió, el niño estaba arrodillado. Igualmente manifestó que ya se han dirigido a las autoridades, pues la familia del menor sospecha que este acto fue provocado por otra persona, ya que la tía relata que al encontrar a John tenía evidencias de arañazos en su cuerpo como si tratara de zafarse de algo que lo estaba asfixiando. Nosotros tenemos muchas inquietudes y la verdad que no creemos que haya sido, que el niño se haya ahorcado. Nosotros pensamos en otras cosas. Realmente pues que los hechos se esclarezcan, que hagan su trabajo como corresponde para que los hechos se esclarezcan y no quedemos nosotros así como laderidos. Nada coincide con un suicidio, la verdad. Un nudo bien amarrado como un adulto, el niño tenía aruñones en el cuello, como si fuera ansiedad de defensa de quererse soltar. El menor fue llevado al hospital Carlos Holmes Trujillo, donde los médicos manifestaron que el niño había llegado sin signos de vida. Hoy fue velado por su familia en el barrio El Retiro y el sábado será enterrado en el Parque Memorial La Ermita. La familia pide que este hecho sea investigado.